Salen a la luz los nexos de Javier Lozano con el cártel de Sinaloa. El vínculo de Lozano con el cártel de Sinaloa sería a través de uno de sus guardaespaldas, quien se habría reunido con altos mandos de la organización delictiva. Javier Lozano estaría relacionado con el cártel de Sinaloa, revela una investigación de la periodista Guadalupe Lizárraga. El vínculo entre el panista, difusor de fake news y mensajes de odio en redes contra el gobierno de la Cuarta Transformación y el grupo delincuencial, sería uno de sus guardaespaldas, quien se habría reunido con altos mandos de la organización delictiva. Lizárraga obtuvo esta información a través de una entrevista hecha a un capitán de Infantería del Ejército, mismo que afirmó haber visto a Carlos Antonio Alemán Pérez, elemento de seguridad del panista, con Manuel Alejandro Aponte, alias El Bravo. El Bravo es identificado como jefe de seguridad del cártel liderado por Joaquín El Chapo Guzmán. Alemán Pérez fue visto en varias ocasiones acompañado de Aponte en el campo militar número uno ubicado en la Ciudad de México. La investigación refiere que el oficial murió durante un enfrentamiento en 2010 luego de intentar vincular a otro militar con el cártel. Se cree que Alemán fungía como reclutador para dicha organización dentro de las filas del ejército. Lozano lavaba dinero. Esta información se suma a las versiones que señalan a Lozano como quien lavaba dinero para la organización, sin olvidar que el cercano a Felipe Calderón también participó en la detención de Shen Li Yegón. De acuerdo con el empresario chino, los 205 millones de dólares incautados provenían de la campaña presidencial del ex panista. Yegón accedió a guardarlo luego de que Lozano lo amenazara. Por otra parte, Vicente Zambada afirmó que todo el dinero que fue incautado a Yegón en su mansión de las Lomas de Chapultepec en realidad pertenecía a los hijos de la ex primera dama Marta Zagún, los hermanos Vivriesca. Los integrantes de la familia presidencial, valiéndose de su posición, controlaban las aduanas para vender la seudefedrina al cártel de Sinaloa para la fabricación de metanfetaminas. Informó Mr. Politicón, nos vemos el próximo video. Si te gustó, dale like, compártelo, suscríbete y activa la campanita para recibir las notificaciones de nuestro canal.